Ya por el amor de Dios, alguien que le ponga un alto al Toñín es el enemigo público número uno del Estado. Además de ser secuestrador, de ser huachicolero, de andar matando gente, de andar robando el transporte de carga pesada en la autopista México-Veracruz, resulta que también ahora es el rey del transporte público en Tecamachalco. Porque me cuentan que el Toñín tiene taxis piratas y tiene mototaxis y hasta microbuses quiere tener en la región de Tecamachalco y del Triángulo Rojo para extender su amplio imperio de Lampa, su amplio imperio de negocios ilícitos y pues no es posible que nadie haga nada. Ojalá que ya muy pronto lo detengan y se acabe todo este imperio. También ya hacemos votos de confianza para que por fin se acabe el imperio de Antorcha Campesina porque ellos igual tienen el negocio de las grúas, lucran con la pobreza, se dedican a robar terrenos, a robar casas, todo en nombre de los pobres y encima de todo tienen los mototaxis en el periférico ecológico. Y solo imagínense, en un viaje de dos kilómetros de distancia se llegan a ganar más de 100 pesos. Y si tanto le preocupa a la doctora Soraya Córdoba la pobreza y que la gente no tenga para transportarse, que ponga a su disposición la camioneta de millones de pesos que tiene. Ahí sí, Soraya, en lugar de andar en esa camionetota, mejor ve tú a hacer los trayectos en todo el periférico y hazlo sin ganar un solo peso porque te preocupan los pobres. Amigos, toda esta información y muchísimo más pueden ver y leer en Periódico Central, Página Negra y Revista Rayas. Por favor síganos y lean todo lo que publicamos aquí, si se informan y se informan bien.